Hablando Ay, ay, ay Esos cabrones mami que Ejo mío Eyo, aquí me escucha bien, ¿me escucha muy son? Es que me ha muy tóxicos Vamos a cantar a nosotros, güey Eso es tan percho Bueno, ¿qué vamos a hacer? No te escucha nada Mamá, chica, escucha Vamos a ver si ya se escucha Ay, ay, ay Eso pasa siempre Eso pasa siempre Pero ¿Sí saben de la canción que les estoy hablando o no? Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo parecito al mío Si tú supieras todas las veces que quería escribirte no te escribo Esos cabrones que te tiran mami todos esos amigos míos Si te olvido que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Yo estoy cansado que potes en tus historias y corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme, baby, pero escuchando latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Estoy en verdad, yo sé que el calor me ve, pero mi corazón No sé si vuelvo a verte No te envío, no tenemos frente Lo escucho Quédate con mis letes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción quiero que tú me pienses Yo estaba medio psycho y tú me preguntaste el gay Mami, ya pa' chingar yo tenía los two days Me saqué a bailar y ahí yo me quedé Me pusiste en mi cadena y después yo te No sale del gym todos los meses son de Jorge El Somer Explotan las redes con fotos de la vida Yo siempre le dejo y ahorita lo comen Ella estaba conmigo y quien quiera se lo comer Si tú supieras todo lo que yo he hecho Yo Si tú supieras todas las veces que te he vivido Escribiste y no te escribo Tontos cabrones que te tiran Mami, ya pa' que esos amigos vivos Después de habernos Yo No sé si vuelvo a verte No es bandida, no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Estaba esperando esta ocasión Vamos a esperar bailando reggaetón Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción quiero que tú me pienses Dice Yo solo quisiera una noche contigo Pasar la noche dándote castigo Yo solo quisiera una noche contigo Pasar la noche dándote castigo Una uña a Medellín Médio, le pasaba muy, muy, muy rico